Inicio a este evento. Muy buenos días, compañeros del Comité Ejecutivo Estatal del Suspe de Organismos Descentralizados, personal, administrativo y compañeros delegados locales. Gracias por atender el llamado a la historia y estar aquí presentes en esta fecha tan importante, 26 de enero, el 52 aniversario de la promulgación de nuestro estatuto jurídico y recordar todos unidos este acontecimiento que nos identifica como integrantes de esta gran organización. Gracias por tu presencia. Y a continuación vamos a escuchar el mensaje alusivo a este gran acontecimiento a quien trae la representación de nuestra Secretaria General, la licenciada Blanca Guadalupe Valle Rodríguez, el profesor José Guadalupe Valado Tabárez, nuestro oficial mayor. Adelante. Buenos días, no venía preparado. Buenos días. Daniel, la afirmación de que no venía preparado. Buenos días, agradezco a cada uno de ustedes su respetable presencia en esta ceremonia que se llevó a cabo para enmarcar muy dignamente el 52º aniversario de la promulgación del estatuto jurídico, hoy Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado. La promulgación del estatuto jurídico constituye la conclusión del activismo político de quienes se habían propuesto como único objetivo el de dar de certeza laboral a la gran familia de trabajadores y trabajadoras al servicio del gobierno del Estado. Y por ello hemos de recordar con perene reconocimiento a Don Carlos Adrián Avilés, a Pedro Gatica, a Salvador Uribe, a Pascual Martínez, entre otros. Sin dejar de mencionar a Rafael Pesina, Juan Carrizales, Pedro Puga y algunos otros más que formularon la primera solicitud al ciudadano doctor Norberto Treviño Zapata, gobernador constitucional del Estado en aquel tiempo. Compañeras y compañeros, cabe destacar la altura de miras y la visión del ciudadano licenciado Prageris Valgua Gojo, a quien le corresponde por propia voluntad política reconocer la necesidad de apoyar a la burocracia del Estado. Por conducto del diputado Darío M. Hernández, quien habría de presentar la nueva ley al Pleno del Honorable Congreso del Estado. Representación Popular, que aprobó las gestiones un 26 de enero de 1968 y que para los fines que hubiera lugar, se publicó en la ley oficial número 16, de fecha 24 de febrero del mismo año. Señoras y señores, es así los inicios de sus pediorganismos descentralizados. Hoy, una organización fuerte que se ocupa de la defensa laboral de varios miles de trabajadores y trabajadoras, liderados por una mujer con una profunda vocación de servicio, que no escatima día ni horario para darle respuesta a las justas demandas de la base sindical, quienes han recibido con entusiasmo el inicio de un periodo más de quien se ha distinguido a través de los años como una auténtica luchadora social. Por ello, aplaudimos en esta mañana de reconocimientos a nuestra amiga Blanca Valles Rodríguez, secretaria general del SUSPEC y Organismos Descentralizados. Un amigo que se caracteriza por convertir los retos en oportunidades y acostumbrar a dar resultados en cada una de las actividades que le proponen. Y en esta mañana queremos reiterarle nuestro respeto, lealtad y afecto, porque solamente en el cumplimiento del deber de cada uno de nosotros podremos hacer realidad plenamente, porque unidos lograremos la grandeza y generamos un feliz aniversario y un feliz domingo para todos. Muchas gracias por escucharme. Gracias. Gracias a quien trae la representación de nuestra secretaria general. Pues bien, vamos a continuar con este importante evento y enseguida llevaremos a cabo la colocación de la ofrenda floral en el busto del licenciado Rafael Balboa Ojo, precursor de este legado. Vamos a pedir a los compañeros designados para hacer esta colocación, si son tan amables. Gracias. 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 Agradecemos de gran manera a nuestros compañeros que nos hicieron el favor. Pues bien, enseguida una vez colocada la ofrenda floral vamos a pedirle a nuestros compañeros del comité, personal administrativo y delegado que son tan amables de pasar para hacer una guardia de honor. Gracias. 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 Gracias.